Presento el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía 2421 y los juicios de revisión 286 y 291, todos de este año, cuya acumulación se propone. Estos juicios están relacionados con la elección del Ayuntamiento de Venustiano Carranza. Derivado de diversos actos de violencia, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla atrajo el cómputo para hacerlo supletoriamente, pero en la sesión en que se llevaría a cabo, advirtió que se habían vulnerado la cadena de custodia de nueve de los 44 paquetes electorales y concluyó que, al ser más del 20% de las casillas, tenía un impedimento para hacer el cómputo y pronunciarse en torno a la validez de la elección. Este acuerdo fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que lo confirmó, y fue controvertido en los juicios cuyo proyecto de resolución se presenta. En primer término, se estudia el agravio relacionado con el rompimiento de la cadena de custodia, el cual se considera infundado, pues la parte actora no desvirtuó lo explicado por el Tribunal Local en torno al Estado en que se encontraban los nueve paquetes y por qué, a pesar de su evidente vulneración, la parte actora llega a otra conclusión. Después, se estudia el agravio en que la parte actora sostiene que el Tribunal Local no fue exhaustivo, el cual se considera fundado, pues la sentencia impugnada pasó por alto las pruebas allegadas tanto por la parte actora como por la parte tercera interesada en aquella instancia. En el proyecto se explica que el PAN y el PRI aportaron copias al carbón originales de alguna de las nueve casillas cuya cadena de custodia fue rota, y Morena y su candidato, quienes comparecieron como parte tercera interesada, aportaron fotografías de diversas casillas. Dentro de esa documentación, hay dos copias al carbón originales aportadas, una por el PAN y otra por el PRI, y una fotografía aportada tanto por Morena como por su candidato, de la casilla 2346 básica, siendo posible advertir que se trata de la misma acta y consigna los mismos resultados. En ese contexto, la valoración de dichas pruebas debió llevar a cabo el Tribunal Local a concluir que existían elementos que el Instituto Local podía valorar para el cotejo y reconstrucción de la votación recibida en dicha casilla. Esto es relevante, pues esos documentos serían suficientes para el cotejo y o reconstrucción de la votación de esa casilla, y así, los otros ocho paquetes cuya cadena de custodia se había roto representan sólo el 18.18% de las casillas instaladas en el Ayuntamiento, por lo que no se actualizaría la causal de nulidad prevista en el artículo 378, fracción primera del Código Electoral Local, en los términos que ha sido interpretado por esta Sala. En ese sentido, ante la falta de exhaustividad del Tribunal Local, se propone revocar la sentencia impugnada y en vía de consecuencia el referido acuerdo del Consejo General y ordenar que se realice el cómputo de las 35 casillas correspondientes a la elección del Ayuntamiento, cuyos paquetes tenía en resguardo y cuya cadena de custodia no fue vulnerada, y coteje o reconstruya, si fuera el caso, la votación de la casilla 2.346 básica y, a partir de ello, concluye el procedimiento del cómputo de la elección del Ayuntamiento, siguiendo los parámetros indicados en la propuesta. Es la propuesta, magistrada presidenta. Magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrados, el proyecto está a su consideración. Al no haber intervenciones, secretaria, por favor, toma la votación. Sí, magistrada. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor de la propuesta. Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. A favor. Magistrada María Silva Rojas. A favor también, gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el asunto se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 2.421 y en los juicios de revisión constitucional electoral 286 y 291, todos de este año resolvemos, primero, acumular los juicios, segundo, revocar la sentencia impugnada para los efectos que se precisan en la resolución.